El día de hoy les tengo un pastel de zanahoria delicioso, rico y especiado que les va a encantar. Además es súper húmedo, ideal para estas fiestas. Gracias por todo su apoyo y vámonos rápidamente con todos los ingredientes. Muy bien, pues por aquí tenemos nuestra zanahoria, nuestra harina, bicarbonato y polvo de hornear, canela y nuez moscada, azúcar, aceite, nuez, arándanos opcionales y sal. Ingredientes en la cajita de descripción, como siempre les digo. Lo primero que haremos es que vamos a cernir nuestra harina, aquí la tenemos, junto con la canela y la nuez moscada, ¿ok? Vamos a ir colando, cerniendo, esto es para airar y quitar todos los grumos que pueda tener la harina. Seguidamente vamos a agregar el bicarbonato y el polvo de hornear junto con la sal. Removemos muy bien y vamos a reservar un ingrediente muy importante, los huevos. Se me estaban olvidando, bueno pues aquí están. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es poner nuestro aceite. Es muy, muy fácil hacer este pastel y queda realmente delicioso, húmedo y denso y muy especial. Agregamos el azúcar o el azúcar y vamos a incorporar esto, vamos a batir, solo hasta que esto se incorpore, no se tiene que disolver forzosamente el azúcar. Una vez que tenemos esto, agregamos los huevos y vamos a ir batiendo y emulsionando todo, hasta obtener una mezcla semi espumosa, semi blanquecina. No tiene que quedarles demasiado espumosa o muy blanca, ¿ok? Vean la consistencia que va tomando. Me llevo aproximadamente 3 minutos llegar a este punto. Muy bien, ya que tenemos esto aquí, lo siguiente que vamos a hacer es a empezar a incorporar la harina. Aquí la remuevo un poquito con la batidora porque si no saldrá volando y de hecho, como pueden ver, sí salió volando. Mi harina vuela. Eso suele pasar, así que no se preocupen, esta batidora es bastante potente, aunque es pequeña. Bueno, aquí otra tanda de harina, igual removemos para que no vuele tanto y batimos. Y seguimos emulsionando, incorporando la harina con el aceite y el azúcar. Por último, nos queda esta porción de harina. Y hacemos lo mismo, amigos. ¡Muy bien! ¡Ay, se me olvidaba! Un ingrediente estrella y secreto. Este es el jengibre fresco rallado. Necesitaremos aproximadamente una cucharadita de jengibre fresco. Le da un sabor espectacular. Y resalta muchísimo los demás sabores de este pastel de zanahoria. Es todo lo que vamos a usar de jengibre. Reservamos lo demás, nos puede servir para la comida china. Y bueno, vamos incorporando lo mismo por pequeñas partes. La harina, más bien en tres tandas. Vamos a ir incorporando la harina. Perdón, la zanahoria. Y aquí incorporamos la última tanda de la zanahoria. Y vamos removiendo muy bien la zanahoria. Mezclando. Que quede bien mezclada. Agregamos la nuez troceada y los arándanos deshidratados. Este último ingrediente es meramente opcional. Ok. Ya que tenemos todo esto, tengo mis moldes aquí bien engrasados con papel encerado en el fondo. Y vamos a distribuir la mezcla hasta que ocupe tres cuartos de su medida. Yo estoy utilizando moldes del número 16 y son dos. Igual pueden ponerlo en uno solo, en un molde número 20 o en un molde número 22 de diámetro para que les quede de muy buen tamaño. Muy bien, ya que distribuimos todo esto bien. Vamos a darle nuestra bendición haciéndole una cruz. Y esto lo vamos a llevar a hornear por espacio de 45 o hasta una hora les puede durar. Eso depende mucho de su horno, amigos. Ok. Acá la hago una pequeña como incisión de cruz. Solo para que no se me levanten. Dicen que así no se levantan los panes en el horno. A mí me funciona muy bien. Bueno, aquí ya estuvieron listos. Los míos tardaron exactamente 50 minutos a 180 grados. Aquí tengo lo que es queso crema. Aquí tengo nata para batir o crema para batir endulzada. Y aquí tengo colorante verde. Ok. Lo primero que vamos a hacer es desmoldar nuestro primer pastelito de zanahoria. Como ven, ya están prácticamente despegados. Así que nada más voy a asegurarme. Voy a remover el fondo para asegurarme que sí caiga bien. Tiene papel encerado, así que no debe de haber ningún problema. Y bueno, ya está. Le hemos listo. Vamos a voltearlo de esta manera. Y le vamos a desprender lo que es el papel encerado. Ok. Muy bien, lo tenemos por aquí y vamos a reservarlo. Vamos a empezar a hacer nuestro relleno y cobertura. Comenzamos batiendo y ensuavizando o suavizando el queso crema. Hasta que quede bastante blandito y suave. Ok. Vamos a ir removiendo de esta manera. Una vez que ya logramos lo que queremos con el queso crema, que se ablande, agregamos la crema para batir. La mía está endulzada. Si ustedes utilizan una crema para batir que no sea endulzada, tendrán que agregarle azúcar glas, azúcar impalpable al gusto. Yo utilizo una que es endulzada, por eso no tengo que agregar nada más de azúcar. Muy bien. Y batimos hasta obtener una consistencia firme y cremosa al mismo tiempo. Y ese es exactamente el punto que yo estoy buscando. Les muestro. La verdad, deliciosa y cremosa. Bueno, pues aquí ya está este lindo pan. Vamos a empezar a rellenarlo. Tomamos una buena cantidad de crema, de queso crema y nata para batir. Muy bien. Es nuestro betún que vamos a utilizar para rellenar y para cubrir. Y también para adornar. Y aquí vamos. Creo que con esto es suficiente para el centro. Vamos a cubrir ahora con la otra parte del pan. Lo centramos bien, que quede todo muy bien. Y empezamos también a colocar betún en la parte superior. Ok, vamos de esta manera. Y vamos también por todas las partes de alrededor. Vamos cubriendo. Quitando la famosa capa de migas, la primera. Y luego vamos rellenando todos los espacios que nos van quedando suavemente. Si ustedes no tienen experiencia en esto, no se preocupen tanto. Experiencias con la práctica. Practiquen, practiquen y eso les vaya ayudando. Y vamos aquí de esta manera buscando alisar. Y muy bien, ya que lo tenemos más o menos así. Damos los últimos toques finales. Alisamos por aquí y por allá. Y estamos listos ya para empezar a hacer unas decoraciones sencillitas. Utilizo esta duyita que es de estrella. Y vamos a intentar hacer unos pintos acá a los lados. A ver si me sale. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos. Creo que el ángulo que estoy utilizando no está bien. Por eso es que se cae. No es porque la crema esté floja. Es porque no estoy utilizando un buen ángulo con la duya. Ahí ven. Ven cómo se vino para abajo. El siguiente pinito tendré que utilizar otro ángulo. Este fue el de práctica. Bueno, aquí rellendo los espacios que quedaron. Y sí, este pino quedó así más o menos. Vamos a hacer ya un pinito con otro ángulo. Estoy utilizando un ángulo acá de casi 90 grados. Y sí, pues sí queda mucho mejor que el ángulo anterior. Ese sí, ya se ve más coqueto. Ese sí ya parece un pino. Y ese también, también tiene forma de pino. Pero bueno, aquí vamos haciendo. Aquí ya me incliné más abajo. Bueno, no sé qué ángulo es, pero es un ángulo. Y no estoy a 90 grados. Si estuviera a 90 grados, estaría derechita mi duya. Así que estoy un poquito abajo. Bueno, aquí ya pusimos todos los pinitos después de la clase angular. Ya los estamos aquí decorando. Con unos acá dulcecitos que tengo de colores. Y bueno, aquí seguimos. También tengo un poco de bling bling dorado que le voy a echar para que se vea. Aquí está, bling bling. Tal vez no se aprecia en la cámara, pero es dorado. Y en vivo sí brilla, ¿eh? Bueno, aquí le quiero hacer como unas pequeñas, unos pequeños cerritos de nieve que simulen la nieve. Un paisaje así como nevadito. Un pequeño cerrito, una pequeña montañita. Y también vamos a hacer otra montaña, otro cerro más bien, de este ladito por aquí. Vamos a ponerle aquí, de esta parte. Aquí le untamos un poquito más. Y seguidamente lo que vamos a hacer es que coloree un poco de crema en color verde. Y aquí la tengo. Estoy utilizando una duya de interior. A ver cómo me salen con eso los pinos, porque tenía una duya más abierta. Así que vamos a experimentar con esta duya. No encontré. Pero a ver. A ver cómo va con esta duya. Este pino se me fue algo chueco. Como que está a punto de irse al lado izquierdo. Bueno, aquí vamos con el otro pinito. Esta duya como que no me agrada para los pinos, pero bueno. Y vamos a poner otro pinito por aquí. Ta, 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 ta. Y le pondremos uno más aquí adelante. Uno más chiquito. Está acá. Listo. Bueno, aquí están mis pinitos navideños. Y algo muy importante que se me olvidó poner antes de los pinos. ¿Qué creen? ¿Qué creen? Pues sí. Fue... Estas cositas. Bueno, no, no, no. Se me olvidó ponerle el coco. Llevaba coco para que simule que está nevado. Pero bueno, acá estoy colocando unos poquitos de grajea de colores para simular las lucecitas. Ahí llevan los pinitos. Aquí estamos poniendo. Y aquí está el coco. El coco lo debí haber puesto mucho antes de los pinos. Porque eso es lo que simula el nevado o el paisaje invernal. Que simula mucho lo que es la nieve. La nievecita que va cayendo por aquí y por allá. Y bueno, pues acá ya se la estoy colocando. Me está dando más trabajo, obviamente. Ya saben, si ustedes lo hacen, primero va el coco, luego van los pinos. ¿Ok? Y bueno, aquí colocamos más de coco. Ponemos un poquito más encima de los pinitos para que se vean nevados. Y pues aquí ya. Ya colocamos el coco. Es coco deshidratado y seco, ¿eh? El que viene endulzado. Yo lo paso por la licuadora para que quede finito. Porque si no, está un poquito grueso. Así que hay que pasarlo por la licuadora antes de usarlo. Y bueno, amigos, pues aquí ya está. Nuestro pastel de zanahoria. Decorado especial para estas fiestas que se avecinan de Navidad. Espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho. Gracias por todo su apoyo de siempre. Miren, quedó coqueto, ¿no? ¿Qué les parece? Dígame. Y bueno, pues aquí lo que vamos a hacer es que lo voy a cortar rapidísimo. Para que vean cómo va la miga y la humedad. Bueno, la humedad solo probándola. La pueden saber. Y eso vale por ustedes. Cortamos aquí. Y bueno, aquí está. Y les quiero mostrar la miga de este pan. Tenso, húmedo, delicioso y con una textura de 10, la verdad. Y bueno, aquí está. Esto es delicioso.